¿Qué es la diferencia entre los jóvenes y las chicas? Un 30% de las chicas se declara abiertamente feminista cuando les preguntamos si eres feminista y en cambio solo se declara feminista un 33% de los chicos. Además si vemos los datos de evolución desde el 2017 ha aumentado en 20 puntos las chicas que se declaran feministas y sin embargo en el caso de los chicos ha habido un aumento del 2017 al 2019 y un descenso en términos de declararse feminista en esos últimos años. Entonces las respuestas dependen. También hay que ver qué entienden por feminismo. Hemos hecho una batería específica con algunas afirmaciones sobre qué es feminismo y en correlación con esto que acabo de decir las chicas apoyan más las afirmaciones que entienden el feminismo de manera más positiva que es que busca la igualdad entre hombres y mujeres, que busca una sociedad más justa, etc. Y en cambio los chicos comparativamente apoyan más afirmaciones que o niegan directamente el feminismo, el feminismo no es útil, no es necesario o incluso que sostienen que el feminismo perjudica a los hombres. Gracias. 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 Gracias.